Rusia ataca objetivos ucranianos por tercer día consecutivo. Por tercer día consecutivo, las fuerzas orespaciales rusas y las fuerzas de misiles llevan a cabo ataques a gran escala contra varios objetivos en territorio ucraniano. Las huelgas se llevan a cabo no solo por la noche y por la mañana, sino también durante el día utilizando complejos de Iskander. Los principales objetivos de destrucción son los lugares de despliegue permanente y temporal de las tropas ucranianas, empresas militares y posiciones de defensa aérea. En los últimos días se han producido impactos importantes en ciudades como Poltava, Sumy, Kriboi-Roch, Dnieper, Kiev y el Bob. Los ataques cubrieron una amplia geografía y afectaron tanto a las regiones orientales como occidentales de Ucrania. Incluso fuentes ucranianas señalan que estos ataques causaron daños importantes y fueron especialmente sensibles para las fuerzas armadas de Ucrania. A su vez, Al-Audinov dijo que Rusia ya ganó el Distrito Militar del Norte, el comandante del Estatamento Especial Akhmat y su comandante del segundo cuerpo del ejército de la República Popular de Lugansk, Apti Al-Audinov, afirmó que Rusia ya obtuvo una victoria en Operación Militar Especial. Según él, el objetivo principal de la operación se ha logrado y es necesario intensificar los esfuerzos para fortalecer la unidad del país y prepararse para los desafíos futuros. Como siempre les digo, ya ganamos en la zona de Operación Especial. Ahora nuestra tarea es hacer todo lo posible para garantizar que seamos una familia unida y preparada para cualquier desafío futuro, subrayó Al-Audinov en su declaración. A su vez, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó que dos drones desconocidos fueron derribados en la frontera con Ucrania. El jefe del Estado Mayor, primer subcomandante de las Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea de la República de Bielorrusia, Coronel Sergei Frolov, hizo una declaración sobre la violación del espacio aéreo del país. Según sus palabras, se registró el hecho del cruce ilegal de la frontera estatal por vehículos aéreos no tripulados. Por la noche se registró una violación de la frontera estatal de la República de Bielorrusia. En el espacio aéreo, presuntamente por parte de drones. En respuesta, se tomó la decisión de destruirlos. Las Fuerzas de Defensa Aérea de turno respondieron rápidamente y todos los objetivos de los intrusos fueron eliminados, dijo Frolov. El incidente se produjo en condiciones de mayor seguridad en las zonas fronterizas, especialmente en vista de los crecientes intentos de drones de penetrar al territorio de Bielorrusia. Por el momento, se está llevando a cabo una investigación sobre la violación fronteriza y las autoridades continúan aclarando los detalles del incidente. El coronel Frolov señaló que las acciones de las Fuerzas de Defensa Aérea de turno fueron oportunas y precisas, lo que permitió prevenir posibles amenazas de drones intrusos. Las autoridades no han especificado desde qué lado se lanzaron los drones, pero el incidente genera serias preocupaciones, dada la tensa situación en la frontera con Ucrania. Hungría se opone a la idea de permitir ataques ucranianos de largo alcance a territorio ruso. Budapest se opone a la idea de permitir que Ucrania lance ataques con armas de largo alcance occidentales contra el territorio ruso, declaró el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Zijarto. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se pronunció antes de una reunión de los titulares de Exteriores de la Unión Europea a favor de retirar las limitaciones a los ataques de Ucrania contra el territorio de Rusia. Si se envían armas a esta región, si se lanzan ataques de largo alcance al territorio de Rusia, entonces la amenaza de escalada no hará más que aumentar y la guerra se volverá aún más grave, escribió Zijarto en redes sociales. Hungría señaló al ministro no quiere que eso suceda y por eso seguirá defendiendo una posición pro paz. El canciller húngaro también calificó como brutales las imágenes y videos del reclutamiento forzado de los ucranianos y llamó a poner fin a esta locura. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera. La administración Biden buscaría medidas más duras para restringir asilo a migrantes. Altos funcionarios de Estados Unidos estarían contemplando nuevas medidas para que las restricciones al asilo a quienes ingresen ilegalmente a ese país a través de la frontera con México, implementadas por Joe Biden, dejen de ser temporales y formen parte de la política en la materia, reportó el diario estadounidense de New York Times. El pasado 4 de junio, el demócrata Joe Biden anunció una medida ejecutiva para implementar las prohibiciones al asilo y agilizar la deportación de migrantes ilegales que supongan una amenaza para la seguridad nacional y la sociedad. En el marco de una crisis fronteriza que fue criticada por varios republicanos, incluyendo al candidato presidencial Donald Trump. De acuerdo con el diario estadounidense, las nuevas medidas tienen como base la orden ejecutiva del presidente en la que se contempla que las restricciones serían levantadas cuando el número de personas que intentan cruzar ilegalmente al día cayera por debajo de los 1.500 en una semana. Los funcionarios de la administración de Joe Biden estarían buscando extender ese periodo a varias semanas con cruces por debajo a lo establecido en la orden ejecutiva. Las cifras no han caído a un nivel inferior hasta ahora de acuerdo con The New York Times. Tanto funcionarios de la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional de EHS, por sus siglas en inglés, aseguraron al diario estadounidense que no se ha tomado ninguna decisión sobre los posibles cambios de la política de migración para la frontera y rechazaron confirmar si se está considerando un enfoque más duro. El 17 de julio pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, defendió la medida implementada por Joe Biden para contener la migración y aseguró que las detenciones bajaron a más del 50% en las últimas seis semanas. Estos resultados se han dado desde la entrada en vigor de la proclama presidencial del presidente Joe Biden para suspender la entrada de ciertos ciudadanos a través de dicha zona fronteriza, indicó Ken Salazar. El embajador estadounidense dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró un promedio de 1.900 detenciones diarias en siete días. Agregó que en junio, mes en el que se implementaron las restricciones, se reportaron 83.536 detenciones entre puertos de entrada, el nivel más bajo desde enero de 2021. Estos resultados no Burn ua para noudar eba, el nivel más bajo-las skodidad. Estos resultados no es así.